Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Yo no me doy una pizza, me gozo un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Esto es una fiesta, la vida, perdón, no para la piscina Y vamos a mí, las personas ya terminan Pámonos por la esquina, mami, te ves divina Me fascina, baby, enséñame la rutina Seguí trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Porque seguí trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Nelo, nelo, nai, disfrutando Nelo, nelo, nai, bailando Nelo, nelo, nai, perdiendo Nelo, nelo, nai, vacilando Nelo, nelo, nai, disfrutando Nelo, nelo, nai, bailando Nelo, nelo, nai, perdiendo Nelo, nelo, nai, vacilando Lumba, vacilón y tequila A mi con barba se fila, baby Usted anda conmigo así que tranquilo